En el estudio. Platícame, platícame un poco, para llegar a Grecia, yo te dejé en España hace, ¿qué será? Unos tres años, por ahí, ¿cuatro años? Sí, aproximadamente unos cuatro años. ¿Y luego de ahí a dónde fuiste? Y luego de ahí tuve un paso, un paso muy pequeño por Grecia, de aproximadamente seis meses, y bueno, las condiciones que había ahí no eran nada que yo quería, entonces regresé a España a esta academia y de ahí nos regresó. Oye, en Grecia, el equipo en el que juegas, está bien, está bien dicho como el GEMERIA. Sí, 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 está así. El GEMERIA salió, salió una categoría la temporada pasada y fuiste, piensa, ¿está tú, güey? Sí, la vez que se veía era el objetivo del equipo y bueno, fue el año en que nos pude consolidar. Oye, ahora, en esta temporada ya, en un par de ocasiones, ha aparecido en el equipo ideal de la Liga, de la Superliga de Grecia, lo cual te debe llenar de orgullo. Yo he visto por ahí algunos videos tuyos de juegas en el medio campo. ¿Eres un fútbolista bastante técnico, Pedro? Sí, sí, la verdad es que es un orgullo estar el campeonato en el once. Bueno, yo sé que esta temporada tengo un poco más de protagonismo en el equipo y bueno, lo acepto, lo tomo con mucho gusto. Y bueno, sí, ese es mi estilo de juego y bueno, eso causa buenas impresiones allá. Ahora, dime una pregunta, Pedro, ¿cuál es su futuro? ¿Qué es lo que quiere Pedro Ángel por el futuro? Y bueno, yo quiero seguir creciendo en mi carrera. Mi prioridad es seguir aquí en Europa, jugar en algún club más importante, en algún área más importante. Pero bueno, yo siempre digo que siempre quiero dar pasos para adelante. Yo tampoco descargo volver a México, si al final me cuentan que es la mejor opción para mi carrera, yo la voy a tomar. Pero bueno, mi prioridad siempre ha sido cargolera. ¿En alguna ocasión se ha comunicado contigo alguien de México? Bueno, este verano tuvimos conversaciones con algunos clubes mexicanos, pero bueno, al final no se dieron las cosas y la mejor opción era seguir por aquí. Bueno, lo que pasa es que es increíble, pero en México cuentas con un trajero increíble. Sí, sí, es increíble. De hecho, estaba ahí el verano en México y cuando salió la regla, miramos mi representante y me lo contó y no me lo creía. ¿Y la selección mexicana, Pedro? Y no, no he tenido contacto personal con ninguno, solo una relata del señor Torrio que mencionó mi nombre, que me estaba dando seguimiento, pero nunca he tenido contacto personal. Pues mira, si se toman un momento de ver los videos que hay tuyos en los partidos de la Liga, de la Superliga Griega, yo creo que podría pensar dos veces en buscar convocarte para la selección. Lo que es una realidad, Pedro, es que has venido creciendo, has venido creciendo, y tiene mucho momento lo que has venido haciendo, ¿eh? Sí, eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir creciendo, seguir haciendo las cosas bien, que se me vaya conociendo más en mi país. Yo creo que si sigo haciendo las cosas como lo estoy haciendo, se me vaya conociendo, y como tú dices, ojalá, pues que lo miren un par de veces y me den la oportunidad. Pues Pedro, te agradecemos que hayas tomado una llamada, por lo pronto aquí vamos a seguir pendientes de tu carrera allá en Grecia, que sigan los buenos partidos, que sigan los éxitos, y que se cumplan tus sueños, porque has luchado mucho por este sueño, y cada vez estás más cerca de conseguirlo. Por lo pronto, eres un futbolista que ya eres reconocido en una liga como la Liga, y la gente ya poco a poco está volteando a ver a Pedro Álvarez en el Tati, que está jugando bien al club. Muchísimas gracias, Raúl. Tendremos que ir haciendo las cosas bien. Te mando abrazos, Pedro, gracias, ¿eh? Igualmente, abrazo. Bueno, pues ahí está, este hombre que se usa de fútbol de Grecia. Pedro Arce, titular de su equipo griego, es el medio ofensivo, verlo en tener prueba bastante bien, y tiene mucho mérito, solito ha ido creciendo en Europa, en Europa, en Europa, y si un equipo mexicano quiere contratar, va a contar como extranjero. Increíble, me hizo echar hace algunos años al caso en Edith, que también surge allá en el fútbol de Grecia. Exactamente. Y, pues, lamentablemente las cosas no se iban con Edith, ojalá con este chico sí se... Ojalá, ojalá. ¿Cómo le haces para...? Digo, es bien complicado poderlo llamar a la selección, por ejemplo. Sí, todavía es complicado, muy difícil. Es un chavo de 24 años, lleva mucho tiempo allá, por supuesto, y debe tener un buen nivel, pero el hecho de jugar en Europa no significa necesariamente que tengas un espacio de selección. Pero para esta selección que jugó el segundo partido, ahí estaba dibujado. Ahí sí, completamente. Pero vamos a tener, para los seguidores de la América... ¡Gracias!